El clima en el mundo está cambiando más rápido de lo esperado, con notables consecuencias. Las enormes cantidades de agua, los temporales y las inundaciones, obligan a la gente a huir. Asimismo, muy poca agua los priva lentamente de su sustento. Nos amenaza la ola migratoria más grande de la historia. En este siglo, hasta mil millones de personas podrían convertirse en refugiados climáticos. Primero los pobres de la parte sur global. El norte rico cierra las puertas. Es cierto que los humanos causamos el cambio climático. Es real. Existe. Y los que lo niegan se mienten a sí mismos. Pueden ver y sentir las consecuencias del cambio climático en su propio entorno. El futuro ya es presente en Filipinas. Las tormentas tropicales, las inundaciones y las lluvias llegan en intervalos cada vez más cortos y son cada vez más fuertes. El cambio climático es la peor creación de nuestra especie. Lo creamos nosotros mismos. Y la gente huirá de él. Cuando suba el nivel del mar, como predicen los investigadores hasta 2030, millones de personas vivirán en peligro en las zonas costeras de todos los continentes. Las regiones densamente pobladas de Asia se verán particularmente afectadas. La isla Binoangan, en la bahía de Manila, ya está siendo engullida por la marea. Cada año se hunde de 4 a 6 centímetros en el mar. Los habitantes han tenido que reconstruir sus casas sobre los techos de las viejas casas hundidas. Cuando sube el nivel del mar, lo que más me preocupa es que algún día ni siquiera se verán los tejados. Las casas enteras desaparecerán gradualmente, mientras que al mismo tiempo tendremos que elevar cada vez más el terreno. Yoyo de Omaña es el capitán del bote salvavidas en la isla. Lleva mucho sin hogar y duerme en su lugar de trabajo desde que su casa se volvió inhabitable por la subida del agua. Ya no suele venir por aquí. Desde que su casa se hizo inhabitable, su esposa se fue con el niño y lo abandonó. Cada día la marea alta lo cubre todo de agua. Aquí el agua te llegaba hasta las rodillas. Tuvimos que guardar todas las cosas en la parte más alta. La cama, por ejemplo. Cuando subía el agua, teníamos que esperar a que bajara la marea para poder dormir. Esta era una casa feliz. Siempre teníamos visitas, en su mayoría amigos y parientes. Todos se reunían aquí en la casa para hablar, comer juntos, a veces para beber. Ahora me entristece pensar que la casa está completamente abandonada. Yoyo sueña con repararla, pero por el momento le falta el dinero. Sigue hundiéndose. Sigue hundiéndose. Igual que mi familia. Ya casi no nos vemos, porque igual que yo, ahora todos están más ocupados, ganándose su sustento. Por eso no nos vemos desde hace tiempo. Muchas familias están separadas, especialmente porque los jóvenes se mudan al interior. Solo en 2018, 3,8 millones de personas huyeron en Filipinas del mal tiempo y los desastres naturales. En todo el mundo, la mayoría de las personas se desplaza dentro de su propio país. Al final, en Binoangan, todos se convierten en refugiados climáticos. Hace ya mucho tiempo que no pueden enterrar a los muertos en la isla. Tienen que ser trasladados a tierra firme. Todavía viven aquí 6,000 personas asesinadas. Pero Binoangan se está hundiendo porque el suelo se erosiona y porque al mismo tiempo el nivel del mar no para de subir. Casi todos, incluso los niños, arrojan su basura por todas partes. Las fábricas, las grandes empresas y los ricos quieren avanzar con el progreso y para ello sacrifican la naturaleza. Veo la degradación de nuestro entorno. La vida de la gente aquí en Binoangan depende del agua que nos rodea. El nivel del mar está subiendo en todo el mundo porque la temperatura de la tierra aumenta y el hielo de los polos se derrite. Los responsables son los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, CO2 para abreviar. Se libera cuando se quema carbón, petróleo o gas natural en la industria al calefaccionar o conducir un automóvil. Los principales causantes de las emisiones de CO2 son principalmente los países más industrializados. Las maestras. Los últimos makinos. Los planes. Los inficios. Los maestros. El baile de los ejércitos. Los lábulos. Los maestros. Losолos. He visto grandes cambios. Cuando tenía 15 o 20 años, la temporada de lluvias era normal en mayo, junio y julio. Pero ahora, en esos meses, tenemos heladas. Antes no teníamos ese problema. Siento los cambios. La temporada de lluvias llega cada vez más tarde y al mismo tiempo siempre le suceden períodos de frío. En verano tenemos largos períodos sin lluvia y sufrimos por la sequía. Y de pronto llueve demasiado. Pilar Jacinto Pablo creció aquí en las tierras altas. Toda su vida ha cultivado papas. Pero desde hace algunos años, su larga experiencia no le sirve de nada. Esta pequeña planta no es lo suficientemente fuerte para sobrevivir. No podemos usarla, ni como semilla, ni como alimento. Está arruinada. Ahora la sequía y las heladas destruyen las plantas de papa cada año. Y la papa es lo único que la familia de Pilar cultiva en sus campos. Esto repercute en nuestra situación económica. Invertimos dinero en las plantas. Y si perdemos, aunque sea solo la mitad, entonces no podemos pagar las cosas que necesitamos para vivir. No importa si perdemos todo o solo una parte. Debemos pagar nuestras cuentas de todos modos. Y no ganamos nada. En el altiplano occidental de Guatemala casi solo viven pequeños agricultores. Tres cuartas partes de ellos por debajo del umbral de pobreza. En la temporada de lluvias de mayo a octubre, el paisaje no es seco y polvoriento, sino verde. Para Pilar, suele ser la época del año con menos dificultades y la lluvia cayese como debería. El agua es muy importante para nosotros y nuestra comunidad porque no tenemos fuentes naturales. Dependemos de la lluvia. Por eso compramos contenedores y botellas para recoger el agua de lluvia. En verano es la única forma de obtener agua. Es vital para nosotros y nuestros campos. No podemos hacer nada sin agua. Alrededor de la mitad de la población de Todos Santos ya emigró a los Estados Unidos. Después de cada temporada de sequía se suman cada vez más. Entre tanto, casi todos los hombres de aquí se han marchado a los Estados Unidos a trabajar. La casa de la familia de Pilar ha sido construida con el dinero que envían. Todos los meses los hombres mandan unos cientos de dólares. Con el dinero la familia también paga un préstamo con el que han pagado los vuelos y a los traficantes de personas. Como la mayoría aquí, Pilar y su familia pertenecen al pueblo indígena maya, Mam. Pilar vive con sus hijos y sus nietos. El esposo de Pilar emigró hace tres años. La pareja toma ahora las decisiones conjuntamente por teléfono. Sin la ayuda de mi esposo sería muy difícil. Si perdemos la cosecha, perdemos todo nuestro dinero. Si mi esposo no enviara dinero, entonces no podríamos manejar la situación. Y no se trata solo de un trozo de tierra. Tenemos más campos con malas cosechas. Sin su ayuda perderíamos mucho dinero. Como inmigrante ilegal, a su esposo lo amenaza en cualquier momento la deportación de los Estados Unidos. Por eso quiere permanecer en el anonimato. Pilar ha escuchado que los inmigrantes centroamericanos ya no son bienvenidos en los Estados Unidos. Me preocupa lo que está haciendo el presidente estadounidense, el muro que quiere construir. Si lo hace, afectará a muchas personas que se fueron de aquí. Si las envía de regreso a Guatemala, la pobreza empeorará aún más. La pobreza empeorará aún más. Es difícil entender lo que piensa Donald Trump. Es tan contradictorio en tantos niveles. Por un lado quiere levantar este muro y por otro lado dice en Twitter que el cambio climático es un engaño. Ahora que el cambio climático está exacerbando todo, se está convirtiendo en gran parte en una de las principales causas de la migración de las personas. Y la respuesta de nuestro gobierno es este muro fronterizo que vemos frente a nosotros. El estatus de refugiado climático no es un estatus legalmente reconocido. A pesar de que en los próximos 30 años, el Banco Mundial espera al menos 1,4 millones de migrantes climáticos solo de México y América Central. El número de migrantes solo de Guatemala registrados en los controles fronterizos de los Estados Unidos se ha quintuplicado en los últimos tres años. El alambre de púas es nuevo. Fue agregado recién este año. Cuando lo veo, pienso en Donald Trump. Esa es una medida típica de Trump. Desde entonces he visitado secciones fronterizas en todas partes, desde Brownsville, Texas, hasta San Diego, y en todas partes está este alambre de púas. Todd Miller es autor de libros y escribe sobre políticas de seguridad y cambio climático. Desde hace años investigan la frontera de Estados Unidos con México. A lo largo de la frontera de 2,000 millas, aproximadamente 650 millas están construidas con muros o barreras. No han escatimado con la técnica. Miles de millones de tecnologías costosas, cámaras de alta tecnología con un alcance de 7 millas, sistemas de radar, drones. Hay una flota de unos 10 drones y cosas que de otro modo solo se ven en operaciones militares, dispositivos que han sido traídos aquí desde zonas de conflicto en el extranjero. La nueva región en crisis de los Estados Unidos está frente a su propia puerta, una crisis de la que es responsable junto a otros países industrializados. Desde 1900, Estados Unidos ha emitido 700 veces más dióxido de carbono que Guatemala, El Salvador y Honduras juntos. 700 veces más. Y al mismo tiempo, este es el país que construye muros para aislarse de las personas que más están siendo afectadas por nuestras emisiones masivas de gases de efecto invernadero. ¿Cómo es eso posible? Quiero decir, conocemos los hechos desde hace años y todavía producimos más emisiones que antes y al mismo tiempo hay más muros fronterizos que nunca. Así es como los países ricos se adaptan al cambio climático. que la familia que viene tiene pasaporte de su país por eso puede viajar en el avión no funciona así. Tal vez en nuestro país sí pensamos eso, pero ya estando aquí no, porque Estados Unidos quiere ver si usted trae su pasaporte, ok, dentro del pasaporte está la visa, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No, eso es todo, gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Ese era el sueño americano, venir aquí, tener un auto y una casa. Pero los migrantes de hoy viven en constante temor de ser arrestados y deportados o separados de su familia. Para los migrantes ya no hay sueño americano. Pero todavía usaban trajes allá, ¿no? Aquí es. Traje típico. Sí, muy bien, es corte. Sebastián Kinnak representa el gobierno de Guatemala en Tucson. La ciudad cercana a la frontera es el primer punto de contacto para muchos refugiados, especialmente después de las sequías en América Central. gran parte de las familias ha vivido del cultivo del maíz, frijoles o vegetales. Cuando viene una sequía, lo pierden todo. La Casa Alitas es un centro de recepción en una antigua prisión. La mayoría de los migrantes se quedan aquí unos días antes de continuar el viaje rumbo a sus familiares en los Estados Unidos. Y el nombre está diferente, va a sospechar. Entonces, ya es más que todo, ya sabe, el nombre, el nombre de A, dirección, fecha y orden. Perdón, con el juez directamente es lo que se da a entender este papel. Yo recomiendo que haga una consulta con un abogado de migración y por eso también le dieron una lista de abogados aquí. Este, ya lo subrayaron también donde usted puede llamar un abogado. Los guardias fronterizos traen a los migrantes aquí en autobús después de que hayan entrado ilegalmente o hayan solicitado asilo en la frontera. A veces no les dicen nada, solo que ahora están dentro. Existe toda la gama, caos de citas, ninguna cita, citas sin ubicación. No es de extrañar que el gobierno ahora esté acusando a las familias de no presentarse a las citas para el procedimiento de asilo. Simplemente no saben qué hacer o dónde tienen que ir y cuándo. Yo los ayudo con eso. Definitivamente empeoró la forma en que las autoridades tratan a las familias. Un tribunal decide quién puede quedarse y quién es deportado. En promedio, los migrantes esperan dos años por esta decisión. Los voluntarios ayudan aquí con lo esencial. ¿Qué es lo que usted necesita ahora? ¿Una blusa o un suéter? Paz de Dios lo cuide. Yo estoy aquí. Y la paz de Dios ande con usted. Ahora va a entender mujer a usted. Siempre le encargo mi mandado. Ok, está bien. Sebastián llegó en 1983 como refugiado político de Guatemala. Ahora puede transmitir sus propias experiencias. Se puede imaginar lo asustados que están si no tienen permiso de trabajo. Yo también lo experimenté y tuve que adaptarme a la nueva cultura. Tuve que pasar por mucho, aprender todo de nuevo, incluso cómo pensar o comportarme. Eso es muy difícil. Cuando David Ramos llegó a Arizona hace ocho años, no había puntos de acogida para refugiados. Nunca llegó a sentarse correctamente. Hasta el día de hoy espera un permiso de residencia permanente. Sigo siendo guatemalteco. Nunca, no tengo la mente de que soy americano. Yo soy de allá. Simplemente, nomás estoy aquí por unos cuantos tiempos. Llega mi tarjeta, no llega, ¿qué puedo hacer? Pero yo sigo siendo guatemalteco. El sueño americano es que uno esté bien, hay seguro, que esté seguro viviendo, teniendo tus cositas. Esos son los sueños americanos que le llaman, que uno progresa, que no esté como uno llegue, te viene de Guatemala, que no estés en el mismo lugar, que uno progrese, porque progreses. Cada vez le renuevan el permiso de trabajo por solo dos años. Incluso podría ser expulsado. David ha logrado lo que muchos sueñan en su país y gana lo suficiente para mantener a la familia en Guatemala. Allí creció con ocho hermanos en la granja de sus padres. Es cosas que yo la infancia nunca no la disfruté, que se diga, está muy suave mi infancia, no, a nosotros crecimos trabajando, mis hermanos trabajaban con mi papá, mis hermanas ayudaban a mi mamá, y pues, como les digo, yo empecé a buscar cómo ganarme la vida propia, cómo salir adelante con mi estudio y empecé a trabajar en un taller. En los Estados Unidos trabaja como jardinero independiente. Aquí es más diferente que Guatemala. Aquí es en tiempo de calor, crece mucho, aunque no hay agua, pero todo crece. en el estado desértico de Arizona reina una escasez extrema de agua. La vida solo es posible aquí porque el agua es desviada desde el lejano río colorado. Aún así, en Phoenix y Tucson el agua se despilfarra. Ambas ciudades se encuentran entre las menos sostenibles del mundo. Incluso los campos de golf en el desierto se mantienen verdes con miles de litros de agua. Pues, como aquí es otra vida, ellos tienen mala posibilidad de cómo procesar el agua. En cambio, en nuestro país, en Guatemala, no. Entonces, voy como lo mismo, no puedo decir que es justo o no es justo, aquí ya es otra vida, más avanzada. Ver su casa bien, no lo están gastando porque lo están usando para las plantas. Y como ellos tienen dinero, ellos son capaces de pagar cuánto valga el agua, cuánto le llega de bien. En algún momento a David le gustaría vivir como sus clientes, en su propia casa con jardín. Para ello, trabaja seis días a la semana. Cuando empiezo a trabajar así, me acuerdo como que estoy en Guatemala haciendo lo mismo. la diferencia es que aquí hago más dinero y en Guatemala trabajo más duro y menos dinero. Beautiful. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Have a nice day. Have a good week. Thank you. Thank you. Thank you. David se casó en los Estados Unidos con una guatemalteca de su tierra natal en las tierras altas. Vive en un parque de casas rodantes con su esposa e hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los domingos a David le gusta salir al desierto. Las colinas aquí le recuerdan a su hogar. En algún momento le gustaría visitar a su familia en Guatemala, pero ser una green card no podría regresar a los Estados Unidos. pues da una tristeza. Está duro, está duro estar separado de la familia. Ellos allá y uno aquí, pero... como le digo, ¿qué podemos hacer? Estamos separados, no porque queremos, sino porque una necesidad nos obliga, porque allá no hay suficiente para dárselo. que no hay No, 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 no. Nunca me iré de aquí. Mientras este mundo exista, Binhuangan seguirá siendo Binhuangan. Lo que más extrañaría sería nuestra cultura. Cuando me levanto por la mañana, siempre alguien toca a la puerta y me ofrece comida. A veces camarones o cangrejos. Y luego también me traen café. Cuando necesitas ayuda, siempre hay alguien en el vecindario o en la familia que te da una mano. Debido a que el clima también está cambiando en el mar, los pescadores capturan cada vez menos peces y apenas es suficiente para ganar dinero. Entre tanto, en casi todas las familias hay alguien que ha abandonado Binhuangan. Es cierto que muchos se van de aquí. Trabajan en el extranjero o en Manila. Tal y como yo lo veo, aquí en Binhuangan el nivel del mar continuará subiendo en el futuro. Pero nosotros seguimos y construimos nuestro amado lugar aún más alto. La gente no dejará que su isla se hunda. No todos creen que aún pueden salvar la isla. La casa de Melody, la vecina de Jojo, se inunda todos los días. Sueño con vivir en otro lugar, no aquí. Pero mi esposo Jay es de aquí y no quiere mudarse. Soy originaria del continente, de Nabotas. Y Jay viene de la isla y se niega a dejarla. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace un rincón? ¿Qué es lo que hacía en casa? ¿Has visto? ¿Has visto un 300... ...es un baladón de la tolla? Aro aro, así es. Pero está bien. No está bien, está bien. Está bien. Si está bien. Pero es lo que es lo más grande. Está bien, eso es lo que está bien. Es un búrbado. Hay muchas señales. Hay muchas señales, primero advertencias en la radio y en la televisión. Cuando viene un tifón fuerte, aseguramos nuestros techos. Los atamos bien para que no se los lleve el viento. Y luego compramos suministros antes de la tormenta para cubrir las necesidades básicas y para tener algo de comer cuando el tifón azote la aldea. Tifones, tormentas, un clima cada vez más extremo en todo el planeta. Los investigadores aún no pueden decir cuán fuertemente relacionados están con el cambio climático. Los lugares en los que las personas presuntamente son víctimas del cambio climático, en realidad son víctimas de la falta de libertad. Carecen de capacidades. Claro, todo es desagradable. También el clima. Pero no porque emitan más CO2, sino porque la vida es simplemente desagradable si eres una persona que vive con oportunidades restringidas en un planeta con recursos limitados. Observe los Estados Unidos. Tenemos todos los climas imaginables, clima ártico en Alaska, humedales en Florida y tenemos California, donde vivo, donde creo que reina el clima más agradable. Pero aquí todos tenemos una esperanza de vida de más de 75 años. ¿Por qué? Cuando las personas son lo suficientemente capaces, pueden adaptarse e incluso dominar cualquier clima. Pero cuando viven en sociedades primitivas y pobres, no pueden hacer frente a nada. Así que creo que algo fuera de lugar en la discusión sobre el clima es que no se pone el enfoque en cómo aumentar la capacidad humana. Soy un filósofo de la energía. Significa que ayudo a las personas a pensar sobre los problemas energéticos y medioambientales. Alex Epstein es un escéptico del cambio climático. En los Estados Unidos hay un 13% de la población que piensa como él, más que en cualquier otro país occidental. Alex Epstein asesora a las compañías petroleras para que se vendan mejor, también con argumentos de los que niegan el cambio climático. Muchas personas tienen un miedo profundo a cambiar el entorno. Cuando se trata de la influencia en el calentamiento global por el uso de combustibles fósiles, muchas personas tienden a ser demasiado exageradas, en lugar de tratar el tema de un modo proporcional. Desde el siglo XIX, Estados Unidos ha consumido más carbón, petróleo y gas natural que cualquier otro país. El gobierno de los Estados Unidos se niega a asumir la responsabilidad y en 2019 abandonó oficialmente el Acuerdo Climático de París. Malas noticias para los países del sur global, ya que son los más afectados por el cambio climático y tienen las peores condiciones para enfrentar las consecuencias. Creo que el hecho de que hayamos utilizado tanta energía no solo es bueno para nosotros, sino que también es increíblemente positivo para las regiones más pobres del mundo. Hemos pasado décadas desarrollando cosas que han mejorado la vida, por ejemplo, los descubrimientos médicos. De ellos, también se han beneficiado los países más pobres. Existe el argumento de que hemos empeorado la vida de las personas, pero por el contrario, los países prósperos han mejorado con sus innovaciones la vida en todas partes. Creo que no deberíamos sentirnos culpables, sino orgullosos. Por supuesto que la humanidad tiene muchos problemas, pero la vida en la Tierra nunca ha sido mejor de lo que es hoy, y casi nadie retrocedería voluntariamente 50 o 100 años. Sé que muchas cosas de las que hago solo son posibles gracias a los combustibles fósiles. Cuando camino por la playa o mientras me relajo aquí, en algún sitio hay máquinas que producen mi comida con energía fósil. No amo los combustibles fósiles porque me gusta desperdiciar energía o presumir conduciendo un auto grande. Me encanta el control de disponer de mi propio tiempo que esta energía me otorga. En el desierto de Arizona, los investigadores de la Estación de Investigación Climática Biosphere 2 están estudiando cómo salvar la Tierra. Biosphere comenzó como el experimento ecológico más grande del mundo, en un entorno cerrado y controlado. La idea era imitar el funcionamiento de la Tierra y así comprenderla mejor. La Tierra es absolutamente única y sabemos que esta singularidad es lo que hace posible nuestra vida. Y si las condiciones en este planeta cambian, pueden poner en peligro nuestra supervivencia. Por eso es tan importante comprender las posibles consecuencias antes de que ocurran realmente. Dentro del Centro de Investigación se han recreado varias zonas climáticas. Un lugar único para probar en condiciones casi reales cómo los cambios extremos podrían afectar los hábitats en el futuro. Los científicos pueden controlar el clima y medir cómo reacciona un ecosistema. En la selva tropical, un equipo de investigación internacional está estudiando qué sucede cuando llueve menos. Lo que es único aquí, en Biosphere 2, es que podemos controlar todo este bosque. Es decir, podemos decidir cuándo llueve y cuánto llueve. Y actualmente estamos midiendo cómo se comporta este bosque tropical cuando todavía está en su estado normal. Luego iniciaremos una larga sequía y simplemente observaremos cómo se comporta el ecosistema. Tan pronto como aumenta la sequía, la tasa de fotosíntesis, es decir, la actividad de las plantas, disminuye. Y queremos saber cuándo un ecosistema sí alcanza el límite. Es importante saber lo que podría suceder en los bosques del mundo en el futuro. Los árboles almacenan dióxido de carbono, el gas climático que en realidad causa este calentamiento global que proviene de la combustión de materiales fósiles en la Tierra. Esto es absorbido por las plantas en su fotosíntesis. Y lo que vemos en todo el mundo es que las emisiones que liberamos a la atmósfera son absorbidas hasta un 30% por los bosques. Es decir, ellos son un gran amortiguador en el momento de mitigar el efecto climático. Sin ellos sería mucho peor. Cuando los científicos advirtieron por primera vez sobre el calentamiento global hace décadas, casi nadie los tomó en serio. Hoy está claro que las previsiones de entonces han sido ampliamente superadas. Lo que sabemos con certeza es que los extremos son cada vez más fuertes. Esto significa no solo que las sequías o las olas de calor pueden empeorar, sino que también pueden hacerlo las fases de precipitaciones catastróficas, inundaciones, etc. Estos extremos tienen lugar cada vez más a menudo y eso es un efecto directo de los cambios en la atmósfera causados por el cambio climático. Después de todo, todos somos habitantes de esta tierra. Y lo que sucede en los Estados Unidos, Europa o Asia nos afectará a todos en algún momento. Todos debemos ser conscientes de que se están produciendo cambios que afectan los hábitats y los recursos. Nosotros y toda nuestra existencia dependemos de ello. Y si cambian tan drásticamente, nos afecta directamente. Y si no podemos adaptarnos, no sobreviviremos por mucho tiempo. Pilar busca ayuda contra el clima extremo. Sus papas son su capital y ahora no solo falta una gran parte de la cosecha, sino también tubérculos para plantar el próximo año. Un banco de semillas apoya a agricultores como Pilar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido aquí en la parcela. Sí. Ah, lo llevó la helada. Sí. Estuvo tremendo la helada, pues. Híjole. Y ahora quiere recuperar su semilla. Sí quiere, ¿yo? Sí, pues no tenga pena. Aquí la vamos a conseguir. En el campo crecen 53 variedades nativas de papa. El banco le da a Pilar tubérculos. A cambio, ella tiene que entregar algo de su próxima cosecha. Sí llega el tallo de esa papa que usted trae. Ah, bueno. Lo puede llevar también. Entonces, cuando... Sí. 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 Una cooperativa agrícola recolecta y conserva semillas locales de esta manera, para que los agricultores puedan recurrir a ellas en caso de emergencia y no tener que darse por vencidos después de la próxima sequía y huir del clima. En algunas aldeas, la mitad de la gente se ha marchado a los Estados Unidos. A los dueños de los nuevos edificios vacíos los llaman vecinos fantasmas. Envían dólares estadounidenses y se hacen construir la casa de sus sueños, según el modelo estadounidense, para el día en que regresen. El cementerio de Todos Santos, Kuchamatán, también cuenta historias de migración. Banderas estadounidenses adornan las tumbas de los emigrantes enterrados en su tierra natal. Pilar no puede imaginar irse de aquí. Mi esposo me contó sobre su viaje a los Estados Unidos. Sé que fue un viaje muy agotador y que para él es muy difícil moverse allí. Su vida es muy diferente y también difícil, pero de otra manera. En cuanto a mí, prefiero quedarme aquí, trabajar duro e intentar llevar mi vida aquí. Si el viaje a los Estados Unidos fuera fácil, todos lo harían, pero no es así. Por eso prefiero quedarme aquí y trabajar. Cuando su esposo se fue hace tres años, Pilar tomó esa decisión junto con él. Ambos sabían perfectamente que no volverían a verse en muchos años. Sé que estamos muy lejos el uno del otro, pero también sé que la razón es solo nuestra gran necesidad. Y en mi corazón, sé que la distancia no puede afectar nuestra relación. Sé que él en algún momento va a regresar. Los investigadores están de acuerdo. El cambio climático ya no se puede detener. Pero el alcance de esta transformación también depende de si las personas están dispuestas a cambiar su forma de vida. Yo mismo conduzco un automóvil. Y cuando veo todos los autos circulando, en autopistas de tres o cuatro carriles, entonces pienso, como un ser humano que se ocupa de la crisis climática, ¿estamos realmente progresando? Solo tengo que salir a las grandes avenidas y entonces pienso que no. O cuando enciendo la TV, no sé con qué frecuencia veo publicidad que me insta a comprar un auto nuevo. Por un lado está la crisis climática y por otro lado me dicen, compra un auto nuevo, un auto nuevo, un auto nuevo. Esto es a veces muy deprimente. Hay más información que nunca sobre la crisis climática. Los investigadores nos dicen más claro que nunca lo que debemos hacer al respecto. Y sin embargo, este sonambulismo ciego continúa hacia nuestro propio ocaso. Ya ni siquiera pienso en mí. Pienso en mis hijos. Y no solo en mis hijos, sino en la generación de mis hijos. No solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo y lo que les sucede en la crisis climática. Cuando miras alrededor, ves que sigue aumentando la presión sobre las personas. Tenemos que entender que cada vez más gente tendrá que abandonar sus hogares. Algo ha comenzado a moverse y ya no se puede detener. Habrá lugares donde ya no podremos vivir en el futuro. Este mundo lleno de fronteras es un mundo en el que algunos tienen acceso y otros están excluidos. En cambio, tenemos que pensar en un mundo donde las personas están en movimiento. Necesitamos entender eso y crear un nuevo orden en el que estas personas sean bienvenidas. A veces sueño con el diluvio. Debido a la terquedad del pueblo, porque no cumplían los mandamientos. Dios castigó al mundo entero. Pero también prometió que nunca volvería a hacerlo. A ver qué pasa ahora. Poco a poco está volviendo a suceder en diferentes lugares y la historia se repite. Si sigue subiendo el nivel del mar, Jojo se podría convertir pronto en un refugiado climático. No solo su casa quedaría bajo el agua. El mar se tragaría toda la isla. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo queda. No me gusta lo que está sucediendo, especialmente para las generaciones futuras. Lo siento por los niños, que tienen que crecer sin conocer la belleza de este lugar. Creo que mientras los humanos sigamos siendo como somos, no podremos revertir el cambio climático. Los descendientes mayas en el altiplano de Guatemala creen que el clima en el mundo se ha desequilibrado, porque el hombre ha perdido el respeto por la madre tierra. Depende de nosotros. Si usamos el agua con moderación y conservamos los bosques y las selvas, entonces tenemos la oportunidad de vivir y de comer. Pero si seguimos así y talamos los árboles, entonces el futuro será muy difícil para quienes no sucedan. Gracias a Dios ahora tenemos agua y árboles y podemos sobrevivir. Pero si la destrucción de la naturaleza y el planeta continúa, en el futuro la gente no tendrá que beber y no tendrá nada para comer. Gracias. 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 Gracias.